Hola, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder encontrarnos con ustedes a través de este espacio de meditación, compartiendo con ustedes una palabra viva. Vamos ya terminando el mes de la familia y hemos querido tener este momento compartiendo con mis hermanos que se encuentran conmigo, mi hermana Francis, mi hermana Berta, mi hermana Lester, para tener un compartir, un diálogo, digamos como para despedir este mes de la familia. Como siempre lo hacemos, vamos a poner este espacio siempre en las manos de Dios, pidiéndole a Él que Él pueda disponer nuestro corazón, disponer nuestro oído para poderle escuchar a Él, sobre todo, que Él quiere hablarnos siempre a nuestro corazón y Él sale a nuestro encuentro para hablar a nuestro corazón. Vamos a disponernos ahí donde usted, hermano, está. Le quiero invitar a que pueda tener una actitud de oración, una actitud de escucha al Señor y lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, queremos agradecerte por este momento en que Tú nos permites compartir, Señor, con nuestros hermanos a través de las plataformas digitales, a través del canal, Señor, este espacio de compartir de Tu Palabra. Queremos pedirte, Señor, para nuestras vidas y para todos aquellos que en este momento nos ven y nos escuchan, que la gracia de Tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas para poder disponer nuestro oído, pero sobre todo para que nuestro corazón, Señor, sea un lugar donde Tu Palabra pueda ser atesorada. Nos abandonamos nosotros entre Tus manos, Señor, y todo lo abandonamos y todo lo ponemos entre Tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos. El día de hoy hemos querido compartir con ustedes este momento de reflexión. Ya, como les decíamos, hemos estado cerrando o estamos ya cerrando el mes de la familia, el mes del matrimonio y la familia, y hemos querido apartar este espacio para tener un momento de compartir. No tanto un tema como hemos venido compartiendo en las semanas anteriores, sino nuestra propia experiencia familiar, ya sea como padres de familia, como madres de familia, como hija, como hijo, como hermanos. Es decir, cómo ha sido nuestra experiencia y cuál ha sido la mejor vivencia de lo que nosotros hemos recogido, de lo que nosotros hemos aprendido como familia. Así que vamos a apartar este momento. Va a ser un momento de diálogo, un momento de compartir, tal vez un momento de compartir de asuntos personales, muy particulares, de nuestras experiencias. Y quisiera hablar y quisiéramos comenzar compartiendo cuál ha sido nuestra vivencia. Cuál ha sido aquella experiencia de lo que la vivencia en familia nos ha dejado de lo que nosotros podemos compartir con nuestros hermanos. Hermano Lester, si usted quisiera compartir, va a ser un diálogo abierto. Así que estamos aquí para compartir con nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias, hermano César. La verdad de las cosas es que, bueno, en este mes de la familia, pues, lo celebramos, ¿no? Y prácticamente, pues, este mes nos tocó, como familia, pasar todas estas situaciones. Y creo que, bueno, Dios es maravilloso y misericordioso. Pues, en este tiempo, como familia, pues, nos ha dado la oportunidad de poder compartir un poco más. Yo, más o menos, en noviembre cumplo 14 años de matrimonio, del cual pudimos formar dos chicos, en los cuales, pues, ahí están creciendo en gracia y sabiduría. Bendito Dios. Yo, el día de hoy, compartía con Berti y le decía, ¿qué experiencias nos ha dejado esta vida matrimonial? En tu caso, Lester, tú tienes ya 14 años. En mi caso, yo voy ya cerca de los 20 años de vida matrimonial. Un poquito más adelante de los 20 años. Y entre el curso, no sé si ha sido tu experiencia, Berta, tú que estás casada también. Uno va aprendiendo a amar de formas diferentes en la medida en que uno va avanzando en la vida matrimonial. Y por eso, yo creo que la vida matrimonial y la vida de la familia es un camino de santidad, es de un diálogo ameno, desde el poder proveer algo para el hogar. Es decir, esas diferentes formas de expresión del amor pasan en la vida familiar. Pasan en la vida de la madre también, o en la vida de hijo o de hija, ¿verdad? Es decir, la familia es ese espacio donde nosotros podemos aprender y crecemos en el amor. Berta, si tú nos quisieras compartir un poco de tu experiencia. Mi experiencia como madre, César, en primer lugar, quiero decir que es una bendición. Nosotros, los seres humanos, para el Señor somos tan importantes. Y de esos seres humanos tan importantes para el Señor, Dios me ha confiado tres. Me ha confiado tres para que yo los pueda formar de la mejor manera. Es una bendición no solo por el hecho de lo que significa para mí como mujer el ser madre, sino esa bendición de saber que Dios confía en mí. Y no es cualquier cosa lo que confía. Confía tres seres humanos a los que debo de educarlos para ser buenos, buenos seres humanos, valga la redundancia, para que puedan llegar a la sociedad como buenos hombres, como buenas mujeres, con buenos valores. Y también el hecho de que puedan ser buenos cristianos. Yo siempre en mis oraciones le pido al Señor que mis hijos se enamoren de Él. No se trata de que únicamente yo los lleve a la iglesia, ¿verdad? Porque en algún momento pueden sentir que es una obligación. Sino que yo le pido al Señor que ellos se enamoren de Él. Porque lo demás viene por añadidura. Toda decisión, una vez que mis hijos estén enamorados del Señor, la van a tomar con el mismo Señor. Entonces yo no tengo por qué preocuparme más. Fíjate qué interesante lo que tú compartes, Berta, en el sentido de que los niños a medida van creciendo. Bueno, tú tienes hijos que son similares en edad a mis hijas. En algún momento nosotros hemos bromeado, ¿verdad? Como ya tenemos muchos años de conocernos. Y ahí Berta me dice, qué bonito que se miraría a mi hijo con tu hija. Y nosotros a veces, pero a veces al final de cuentas, aunque uno haga planes para sus hijos, Berta, al final de cuentas los hijos van tomando decisiones en su propia libertad. Ellos, en la medida que van creciendo, van volviéndose autónomos y van tomando sus propias decisiones que hasta en algún momento uno tiene que llegar a respetar esa libertad que ellos tienen. Probablemente en algunos instantes hayan decisiones que uno no comparta. Hace un tiempo compartía con un hermano que ya tiene sus hijos mayores y ya todos ellos ya son universitarios graduados y todos ya algunos han decidido por formar un hogar, algunos se mantienen en soltería, pero ya ellos, inclusive para salir de la casa, decía cuando podían salir, no, ya vengo papi, a tal hora regreso. Y van tomando esas decisiones de forma independiente. Pero qué importante el poder cimentar esa semilla de la fe. ¿Para qué? Para que ese temor a Dios, ese temor de Dios, el respeto por la ley divina, el respeto de los demás, sean semillas que queden sembradas, que no necesariamente uno tenga que estar detrás del hijo para que esas cosas se vayan realizando, sino son semillas que se han sembrado y que en algún momento dan un fruto positivo. No sé si tú tienes esa experiencia en la particular. A mí igualmente me ha pasado en la medida que los hijos van creciendo. Y no sé, Francis, en tu caso, tú eres una hija, vives con tu madre. ¿Cuál ha sido tu experiencia también en esa vivencia familiar, ya desde la perspectiva del ser hijo o del ser hija? Bueno, en mi experiencia, justo lo que estabas diciendo, César, lo relacionaba mucho con mi propia experiencia como hija. Yo vengo de un hogar, de un matrimonio, donde mis papás tienen 51 años de casados. Y tengo una hermana. Entonces, yo comparaba ahorita esas vivencias, cómo fui criada, cómo fui formada desde niña, ¿verdad? Y con mi hermana. Y hemos llegado y hemos hecho conclusiones con ella en el sentido de que tuvimos una niñez feliz, ¿verdad? Dentro del ámbito de ser niño, que uno no está preocupado de nada, ¿verdad? Y careciendo de muchas cosas materiales, pero tuvimos una niñez feliz, ¿verdad? Y eso viene de la preocupación de nuestros padres por mantenernos en esa línea. Y como testimonio yo podría decir que, por ejemplo, en mi casa, en el hogar donde me formé, donde me crié, jamás oímos discutir a nuestros papás. Yo no digo que no tuvieran sus pleitos, sus peleas, ¿verdad? Pero lo hicieron de tal manera que nosotros nunca fuimos testigos de agresión o de pleitos delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, es algo que yo he valorado siempre y lo he dado como testimonio en diferentes lugares donde me ha tocado compartir esa experiencia. Entonces, fue algo que quedó grabado en nosotros, ¿verdad? Entonces, la parte también de valores, de podernos llevar en la línea de un seguimiento del Señor también, porque recuerdo que mi papá nos llevaba a misa bien pequeñitas y nos engañaba que al final de la misa nos iba a dar un ice cream, una copita, ¿verdad? Y era el amor por ir a aquella copita de ice cream al final de la misa. Pero desde pequeñitas nos fueron llevando, ¿verdad? En esa línea, en esa línea del encuentro con el Señor y eso pues conlleva a crecer con los valores, esos valores cristianos, morales, espirituales, humanos que nosotros debemos de tener como personas, ¿verdad? Entonces, para formar hijos de bien, ¿verdad? Mi experiencia ha sido muy especial en ese sentido. Qué interesante, Francis, y lo que tú decías, mis papás también están ya mayores en 53 años de vida matrimonial. Ya mi papá tiene 86 años y mi mamá tiene 84 años, es decir, ya están mayores. Igualmente, yo digo, bueno, a saber cuántas veces pelearon. Y hoy día yo les pregunto a ellos, ¿viste? Donde peleaban, nosotros nos agarrábamos del pelo, pero nos agarrábamos en el cuarto, decían ellos así, ¿verdad? Hoy lo dicen ellos en son de broma. Sin embargo, ha sido también esa vivencia propia la que tuve la oportunidad de ver en mi hogar. Y desde ahí uno va aprendiendo en esas formas. Porque no es que los papás lo sentaron a uno a darle una cátedra. Son las experiencias mismas que se trasladan de uno a otro. Lo que uno ve, el respeto que ellos se tuvieron, el hecho de no levantarse la voz. Yo probablemente vi en algunos momentos en que los ánimos no estaban de lo mejor. Es decir, uno siente como que en el ambiente, sobre todo cuando uno ya va creciendo, uno decía que el ambiente está tenso. Sin embargo, nunca vi una señal de maltrato, de falta de respeto, sino que en algún momento decían, ok, ya vamos a tratar este tema. Y se trataba de forma privada cuando había desacuerdos naturales como lo puede haber en cualquier matrimonio. Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿verdad? Yo también me la hago a mí mismo, para compartirla con mis hermanos. ¿Cómo ustedes han visto la mano de Dios? Porque hemos hablado de la vida espiritual. ¿Cómo hemos visto que Dios ha estado presente? Ya sea en el hecho de ser madre, en el hecho de ser esposo o esposa, en el hecho de ser hija. ¿Cómo Dios lo hemos visto presente en nuestra familia? Tal vez esa forma de testimonio, y ahí la lanzo a la pregunta, quien tenga la quisiera compartir. A mí me gustaría añadir el hecho de que el hecho de ser madre, César, también nos ayuda a ser hijos. O sea, a comprender a nuestros padres. He escuchado a Francis ahorita, ¿verdad? Y desde que yo soy madre, comprendo mucho mejor a mi mamá. Mi mamá, una mujer que tuvo que quedarse viuda, cuando nosotros estábamos muy pequeños niños de que 11, 10, 5 años, con muchas luchas, problemas económicos. Y el hecho de que ahora yo sea mamá, me ayuda también a poder comprender a mi mamá y todas las situaciones que mi mamá vivió, las luchas en cuanto a lo que sentía también, el cansancio y todo lo demás que uno como papá siente, ¿verdad? Los problemas económicos, etcétera. Todo eso nos ayuda también a ser buenos hijos. La mano de Dios en donde la he visto yo en todo, en toda mi vida. O sea, en todo, los que me conocen saben ustedes, mis hermanos de Espada de Dios, saben cuál ha sido mi vida y saben cómo el Señor ha reconstruido mi familia. El Señor, ahí puedo ver la mano de Dios de manera, ¿qué diría? De manera, si me dicen una sola cosa, yo diría esa cosa. Dios ha hecho un milagro en mi familia, la ha reconstruido. Pero tendría muchas cosas más que decir de lo que el Señor ha hecho. Yo quisiera decir que en lo particular, ¿verdad? Yo pensaba dónde he visto la mano de Dios. Y yo en lo particular, creo que cada vez que he recibido a una de mis hijas, yo en lo particular he tenido la oportunidad de estar ahí en el mismo momento del nacimiento de mis hijas. Desde mi punto de vista, la experiencia de Dios en mi familia ha estado grande, ¿no? Podría decirles que cuando yo me casé, pues, prácticamente nos fuimos a vivir a un lugar prácticamente así como japoneses, ¿no? Vacío todo aquello, ¿no? Y prácticamente en un colchón inflable. Pero Dios, a través de la bendición que nos dio, a través de nuestro matrimonio, pues, nos fue dando, pues, la oportunidad de ir creciendo, ¿no? Y las bendiciones siempre estuvieron ahí. Siempre nos proveyó, ¿no? De todas las bendiciones en cuanto alimento. Gracias a Dios, pues, a través de trabajo. Y, pues, gracias a Él fuimos formando una familia en la cual hoy, pues, ahí tenemos unas cuantas cositas, pero lo más importante de todo es que ha abundado el amor en cada uno de nosotros. Definitivamente, hoy lo siento, cada vez que veo crecer a mis niños, cada vez que veo crecer y cada vez que los veo desarrollarse, definitivamente siento esa presencia de Dios en mi vida. Creo que experimentar también esa presencia de Dios en nuestra vida, en cada familia, es sumamente importante. Dice un salmo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Y yo no creo que haya alguna familia que no haya tenido problemas difíciles o situaciones bien complicadas, ¿verdad? La mano de Dios, al menos en mi vida, como hija en este caso, pues, ha sido, como decía César, como decía Berta, de un principio hasta este momento, ¿verdad? Sentir esa gracia de Dios cuidándonos, proveyendo todo lo que se necesita. Como decía Lester, mis papás igual comenzaron. Mi papá dice que él construyó la mesa del comedor, que, por cierto, todavía existe, ¿verdad? Él la hizo, hizo dos mesitas que por ahí andan, ¿verdad? Todavía la casa, la primera casa donde ellos vivieron, él junto con el albañil la construyeron, porque fue una condición de mi mamá. Sin casa yo no me caso. Así es que tuvo que trabajar mi papá fuerte para tener su casa. Y yo recuerdo que me han contado mucho una experiencia fuertísima que tengo un vago recuerdo porque estaba muy pequeña y fue cuando aquí sacudió muy fuerte el huracán Fifí hace muchos años atrás, muchísimos años atrás. Y prácticamente de quedar sin nada, ¿verdad? Quedar sin nada y con mi hermana bien mal de salud por la tormenta que se recibió. Fue una situación, recuerdo yo, de meses tremendo, tremendo, crítico, difícil. Mi abuelo materno falleció en ese huracán. Entonces fue una época como bien complicada, bien difícil. Y mi papá nos cuenta los diferentes momentos en cómo hacían para conseguir comida, cómo hacían para conseguir ropa, cómo hacían. Y decía yo, y bueno, salir de eso y ver ahora, ¿verdad? Esta habilidad. Entonces digo, la mano de Dios es providente y se ha mantenido durante todos los años, ¿verdad? Y a cada familia en esos momentos difíciles. El Señor va dando y va proveyendo lo necesario, ¿verdad? Para poder ir saliendo. Pero debemos ser agradecidos con el Señor también por todo lo que recibimos, ¿verdad? Como decía Lester, lo poquito que había y si ha abundado, si ahora hay más, pues gracias a Dios que así ha sido, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que Dios ha estado solo en una situación en particular, sino que siempre a lo largo, ¿verdad? De toda nuestra vida y de toda nuestra existencia. Bendito Dios. Bueno, yo tuve un momento ahí de desconexión, ¿verdad? Creo que me perdí por unos breves segundos porque aquí se me cayó la señal del internet. Sin embargo, pues hemos querido compartir, ya el tiempo se nos está agotando, y hemos querido compartir, ¿verdad? En este, digamos, programa de cierre, por tal vez experiencias propias, de cuál ha sido nuestra vivencia en nuestra familia y de cómo Dios ha estado presente en nuestra vida familiar de diferentes maneras. Así que queremos terminar este momento y poner en las manos de nuestra madre María la vida de nuestras familias, la vida de sus familias, hermanos, a ustedes que nos ven bajo su intercesión y bajo su protección y bajo su compañía ponemos nuestras vidas. Y juntos les vamos a decir a ella, Dios te salve, María, que eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y nos pedimos, hermanos, y esperamos vernos próximamente siempre en este espacio de meditación compartiendo con ustedes una palabra. Hasta pronto. Amén.